Alfredo Adame asegura que ya hizo su testamento y deja fuera a sus hijos por malagradecidos. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que el actor Alfredo Adame aseguró que ya hizo su testamento y dio a conocer que de este dejó fuera a sus hijos, los que procreó con la actriz Maripaz Van Kels, a los cuales calificó como unos auténticos malagradecidos. Fue durante una entrevista para TV y novelas donde Alfredo Adame confesó que actualmente ya no es dueño absolutamente nada de su fortuna, pues se la heredó en su totalidad a su hija Vanessa, que según Alfredo ella ya es la que administra todos sus bienes. Por lo que Alfredo dijo, ya no soy dueño de nada, todo lo que tenía, mis cuentas de banco, mis propiedades, mi yate, todo se lo heredé en vida a mi hija Vanessa, ella ya es la dueña de todo y nada más me da para mis chicles. Al ser cuestionado sobre si existe la posibilidad de heredar algo a sus tres hijos, los cuales procreó con Maripaz Van Kels, el actor de telenovelas aseguró que no contempla dejarles ni un solo peso por malagradecidos. Además de que aseguró que ni siquiera tiene la intención de volverlos a ver, por lo que dijo, nada en absoluto. Para gente malagradecida nada, cada día que pasa me doy cuenta de todo lo que hicieron a mamá y ellos, así que ya están fuera de mi vida y no tengo ninguna intención de arreglar nada con ellos, ni volverlos a ver. Sentenció Alfredo, quien en la misma entrevista aseguró que sigue generando miles de pesos con el envío de saludos a sus seguidores. Recordemos que por su parte los hijos de Alfredo Adame también, no están dispuestos a tener ningún acercamiento con su padre y ellos mismos han dicho que están felices y tranquilos alejados de él, por lo que ellos tampoco contemplan que haya reconciliación pronta con el acto. Gracias por ver el video.